Bienvenidos hermanos a nuestra celebración eucarística de Televida, el canal católico de la familia del sector Villajuana, Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, canal 41 y en nuestras redes sociales. Intenciones en esta eucaristía. Virgilio Jiménez, Arturo Liviano, Miguel Espinal, Isabel María Zavala, José Lito Agramonte, Alicia Guerra, Teófilo Marte, Pedro Uos y Tomás Laña Díaz. Hoy, sábado 12, celebramos la memoria obligatoria de San Josafat, obispo y mártir de nuestra iglesia. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, al reverendo padre Robert Alcántara y su acompañante, diácono Rafael Martínez y demás. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades, el que siempre sana mis enfermedades, él es quien me colma de amor, bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Damos gracias a Dios, querida familia. Damos gracias a Dios que nos concede esta oportunidad de reunirnos a celebrar esta eucaristía. Hoy de forma especial, pues acompañado de Diácono Rafael y el Diácono Agüero, gracias por estar compartiendo con nosotros esta eucaristía, así como de la pastoral familiar de la parroquia San Felipe Apóstol, que hoy también nos acompaña. Todos ustedes, vamos a disponer nuestros corazones para vivir con gran entusiasmo, con gran fe, este encuentro con Dios. Y para poder prepararnos a vivirlo con dignidad, vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Vamos a reconocer nuestras faltas, nuestras fallas ante Jesús, y cantando. Vamos a pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Señor, aviva en tu iglesia el Espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por su rebaño. Y concédenos, por su intersección, que el mismo Espíritu nos dé fuerzas para que no vacilemos en entregar nuestra vida por los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Tercera Carta del Apóstol San Juan Querido amigo Gallo, te portas con plena lealtad en todo lo que hace por los hermanos y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la comunidad de aquí. Por favor, proveelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por él sin aceptar nada de los gentiles. Por eso, debemos nosotros sostener a los hombres como estos, cooperando así en la propagación de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra recientemente sus asuntos. Es el justo, jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que teme al Señor. El Evangelio de hoy está tomado según San Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. En dicho Evangelio se nos invita a ser perseverantes en la oración. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Dichoso el que teme al Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de verdad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor hagan a Dios. Fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Los hombres, les digo que le hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Por la proclamación de este santo evangelio, se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Bien, pues damos gracias a Dios por esta palabra que nos regala, por esta oportunidad que nos concede. Miren, San Josafat, ese santo que celebramos hoy, obispo, mártir. San Josafat fue un caso bien interesante, porque él se preocupó sobre todo por buscar la unidad de la iglesia, la unidad entre la iglesia occidental, la iglesia oriental, la iglesia romana, la iglesia ortodoxa, que en el año 1000, 1050, se vio este gran sisma. San Josafat luchó mucho por esta unificación. Y en ese proceso, por algunos que no estaban por eso, se vio este proceso de perder la vida, de perder violentamente la vida. Una turba salió en busca de él, lo encontró y en contra de lo que él buscaba, de la unidad de la iglesia, pues entonces se da esta muerte. Por eso hoy la iglesia romana, sobre todo, lo recuerda con mucho cariño, lo recuerda con mucho, pues con mucho amor, por toda esta estrategia, toda esta lucha, todo este proceso que San Josafat, pues vivió. Y del mismo modo, pues la iglesia ha continuado ese proceso. Como iglesia católica, pues buscamos siempre esta unidad, este encuentro. ¿Y por qué? Pues por lo que encontramos en la primera lectura del día de hoy. ¿Qué encontramos en la primera lectura? Dice el apóstol San Juan, o bueno, dice San Juan en esta tercera carta, y viéndole pues a un gallo, no sabemos quién era gallo, pero seguro alguien de la comunidad, y aparece este como alguien que se ha extendido su fama, se ha extendido su fama, no porque él haya buscado que se extienda su fama, sino simplemente porque él estuvo siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba. Y esto es interesantísimo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver por qué hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos las cosas? Yo siempre recuerdo lo hermoso que era cada vez que en nuestros campos, pues se cocinaba para el que iba a pasar, para el caminante. Siempre había comida para el caminante. Siempre se cocinaba mucho. Siempre se cocinaba mucho contando con el que iba a pasar. Pero no era porque andaban buscando que se dijera algo bueno de ellos. No, simplemente querían ayudar. Querían saciar el hambre de alguien que lo necesitaba. Y es a lo que estamos llamados nosotros como cristianos. Hacer lo que hacemos, no esperando que se nos reconozca, sino porque sabemos que tenemos que hacerlo. Y ese es el signo de que realmente somos personas que permanecemos, que perseveramos en la oración. A mí me encanta el tema de la oración, porque a veces nosotros creemos que orar es estar en ese diálogo con Dios. Orar no es estar en ese diálogo, entre comillas, con Dios. Orar es una relación. Orar es relación. Y esa relación solo se nota, sale a flote, se ve que es verdadera y auténtica, cuando confluye hacia las buenas obras. No hay forma de que nosotros diga que seamos verdaderos orantes, si no somos personas que siempre estamos dispuestos a ayudar a los demás. No hay forma. Por eso, sí, como dice Jesús, encontraré yo esta fe cuando yo vuelva. Cuando el hijo del hombre vuelve, encontrará esta fe. La de una mujer que permanecía, una viuda, que fue, hazme justicia, hazme justicia. Perseveraba, ahí estaba. Estaba haciendo algo. Pero, pues también nuestra perseverancia en la oración se va a ver. Se va a ver como se veía en Gallo, que estaba dispuesto siempre a ayudarlo. Y como dice San Juan, aunque para ti eran personas extrañas. Eran miembros de nuestra comunidad, sí, pero para ti eran personas extrañas. Y aún así los ayudaste. Pues lo mismo nosotros. Lo mismo nosotros. ¿Cómo se va a ver que realmente somos personas de oración? Como lo hizo Josafat, como lo hizo Gallo, ayudando, buscando llevar siempre el reino de Dios a donde yo estoy. Ese es el mayor signo de que soy una persona de oración, que se ve en mi vida diaria, en lo que hago y en lo que digo. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos acompañe, que el Señor nos dé su gracia. Para que seamos auténticos testigos suyos, que eso que nosotros recibimos en la oración, eso que nosotros vivimos en la oración, que lo podamos hacer vida en nuestro diario, vivir en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Que así sea. Amén. Con esa fe en que Jesús escucha siempre nuestra oración, vamos a elevar a Él todas nuestras súplicas y necesidades. Para que con fe y constancia, confiadamente y sin desánimo, los cristianos oremos juntos por nuestro mundo y veamos pronto, consumada la unidad tan ansiada por Jesús, roguemos al Señor. Te oramos, óyenos. Para que los que gobiernan nuestro país garanticen el respeto a los inmigrantes, el trabajo a todos los que habitan en nuestro suelo, y la justicia y la paz a nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te oramos, óyenos. Oremos también por las vocaciones. Esta semana que celebramos la semana vocacional, oramos por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial. Para que la vivencia de nuestra vocación sea signo de nuestra vida de oración, roguemos al Señor. Te oramos, óyenos. Escucha, Señor, Dios de amor y de misericordia, estas súplicas que en voz alta te presentamos, y aquellas que quedan en nuestros corazones, y tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siento en mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Señor, y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones, y fortalécenos en la fe que confirmó San Josafat, con el derramamiento de su sangre, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Josafat, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. El universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Santo eres en verdad, Dios del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto, en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado es el Señor siempre, Señor. Gloria y alabanza a tu, mi Dios, Santo eres en tu presencia, y amén, Dios del mismo modo, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares, Amable, Faustino, Benito, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente lo que hemos presentado al inicio de esta Eucaristía. Dales, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Alta Gracia, su Esposo San José, los apóstoles San Josafat, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles, querida familia, a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes, y con su espíritu. En la alegría y en el amor de nuestra Madre Celestial, hermanos y hermanas, compartan un signo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que nos invita a perseverar en la oración, y que esa oración nos lleve a las buenas obras. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. Comunión espiritual. En este momento de comunión, invitamos a las personas que no pueden recibir este sacramento a realizar una comunión espiritual diciendo, Señor mío, creo que está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ardientemente dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, al menos ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Orar con limpio corazón Que todo cante para ti Con la mirada puesta en ti Con la mirada puesta en ti Aquí nos tienes, háblanos Señor, enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Nos dé espíritu de paz y fortaleza Para que, a ejemplo de San Josafat Gastemos voluntariamente nuestra vida Por el honor y la unidad de la iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Llegando ya a la parte final Agradecer a todos los hermanos presentes Y a los que desde sus casas nos acompañan Gracias por el favor de su sintonía Y al Padre Robert Alcántara Y a los diáconos que nos acompañan Por aceptar nuestra invitación Y al equipo de lectores de esta Eucaristía De la Parroquia San Felipe Apóstol Y demás colaboradores del canal Nos preparamos ahora para recibir La bendición final La bendición final Una hermana entre nosotros Está de fiesta de cumpleaños Pasa por aquí muchacha Juyo Vamos a aprovechar Aquí en este canal somos una familia De modo que Ven que sin mi coche Vamos a pedirle al Señor Quédate ahí Y ahí te damos la bendición a ti Y luego a todos aquí Los que nos siguen desde sus hogares Que Dios rico en amor y misericordia Te bendiga Te siga dando cada día más años de salud Te permita acercarte cada vez más a Él A través de la oración y de las buenas obras Amén Y que a todos ustedes Querida familia Les bendiga Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén En el nombre poderoso de Jesús Y el amor inmenso de nuestra Madre María Vayan en paz Demos gracias a Dios Gracias Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó Me liberó Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó Me liberó Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús